Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la noticia más esperada de todos, 7 Delicines de Grand Cross, llevamos desde la maldita salida del juego esperando este día, algunos más que otros, yo ya sabéis que no soy muy fan de ir a lo que todo el mundo dice, de hay que tirar a este personaje, de qué ganas de que salga, yo cuando todo el mundo habla de un mismo personaje, a mí me agobia, a mí me tira para atrás, pero con este en particular ya sabéis que no pasa, y gente, no voy a hacer más hype, no voy a hablar de cosas que no tienen nada que ver, como es, al final va a salir Mono, al final va a salir Astin, al final va a salir Meliodas, ya lo habréis visto en el título, ya lo habréis visto en la miniatura, Meliodas, Lost Bane confirmado para hoy, hoy gente, día 31 de agosto va a salir Lost Bane, Meliodas, no van a esperarse ni al martes, creo que esto pasó, si no recuerdo mal, con el primer escanor, con el escanor verde, que hicieron una celebración especial el mismo día, que apareció, creo que era un domingo, porque al ser el Sunday, es el día del sol, hicieron ese tipo de broma, y teniendo en cuenta que va a ser una celebración de 6 meses de juego, realmente la actualización debería ser el día 3, pero entiendo que quieren hacer que todo este mes de juego sea de celebración, con lo cual vamos a entrar directamente desde el día 31, hasta lo que quieran que dure esta celebración, como celebración de los 6 meses de juego, ya está confirmado, ya tenemos la publicación oficial en el foro oficial de Netmarble, y ya tenemos el vídeo presentación de Lost Bane Meliodas, si todo sale como es de esperar, a las 6 de la mañana, hora española, hoy mismo, en el canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción, estaremos en directo, viendo y reaccionando, y sumoneando, por Lost Bane Meliodas, así que, no dudéis en pasaros gente, va a haber mucho, mucho meme, sé que hay mucha gente que está preparada para ponerse cace a la hora de sumonear, pero no me enrollo más, vamos a reaccionar al tráiler de presentación de Lost Bane Meliodas, que está nada más y nada menos que en el canal oficial de Seven Delicings Grand Cross, que lo tenéis aquí, y básicamente vamos a verlo. Aquí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que os mencionaré dentro de un poquito, vamos a ver primero el tráiler. Qué ganas tengo de ver esto, de ver ahí, que caiga, que tire la Lost Bane para arriba, que caiga ahí, es decir... Qué ganas tengo gente, qué ganas tengo. Es que no deja de ser el personaje con más hype del puñetero juego, no deja de ser el personaje con más hype del puñetero juego. Lo primero, vamos a medio analizar un poquito el tráiler, no mucho, sino únicamente esta imagen, y es que no nos han puesto en la animación de Summon que vaya a aparecer Lost Bane Meliodas, y esto me llama muchísimo la atención porque no la han puesto ni en las notas del parche del foro oficial. Y esto me asusta porque debería estar ya la animación de Lost Bane Meliodas para sumonear, no la metieron, y obviamente el mejor momento para ponerla es la salida de Lost Bane Meliodas. Si no ponen la animación de Lost Bane Meliodas con la salida del personaje, pues apaga y vámonos. Espero que ocurra, espero que sí que esté, pero no he visto absolutamente nada al respecto sobre esto. De igual manera, aquí tenemos a Lost Bane, aquí tenemos al personaje más esperado del maldito juego, y sin más, como os mencionaba, estaremos sumoneando en Twitch en el momento en el que aparezca el maldito banner. Así que, sin más, lo que vamos a hacer ahora va a ser reaccionar a lo que vienen a ser las notas del parche, y como os mencionaba, el parche, según las notas del mismo, es hoy, día 31 de agosto, a las 6 de la mañana, el juego se cerrará y a las 9 tendremos a Lost Bane dentro del mismo. Normalmente los parches son los martes, pero hoy va a ser un lunes. Sin más, te recomiendan que cierres el juego antes de las 6 para evitarte perder tus datos, etc., lo típico de siempre. Aparte nos dicen lo típico, ¿no? Todo lo que va a ir entrando, tendremos part 1 events del medio aniversario, varios eventos, nos dicen bastantes, a plenty of events, y aparte el evento de Awaken Lilia, que tenía intención de hablar sobre esto en un vídeo aparte, pero tenía intención de hacerlo hoy, para prepararnos para mañana, ¿no? O sea, hacerlo hoy lunes para prepararnos para mañana, martes, que es cuando salía el evento, en teoría, de Awaken Lilia. Pero es que va a salir hoy, es que sale hoy, es que nos ha pillado el toro, gente. Igualmente tendréis guía de este evento sin ningún tipo de problema, aparte Bingo Board, Hawk Pass, y otro tipo de eventos que obviamente tendremos que estar pendientes y que los cubriremos, no os preocupéis por eso. Pero aquí vamos con lo que importa, New Heroes, Virtual Body Doubles, Lost Bane, Meliodas, y nada más y nada menos que Fraudrin, que según tengo entendido, es un personaje que podremos conseguir también de forma free to play. No lo sé, esto no lo sé, no os lo puedo confirmar porque no lo sé, pero me han dicho que se podía conseguir de forma free to play. De igual manera, Fraudrin estará en el banner de los Bane Meliodas, e intentaremos también, a ser posible, sacarlo para también coleccionar un poquito. Aparte, vuelven algunos sets, en particular Demon Meliodas, King, Guild Thunder y Houser. Imagino que estos serán como los sets de verano, de verano no, perdón, de marineros, que solo volverán a poder comprarse con dinero. En su día aparecieron por dinero y luego se podían comprar por gemas, y parece ser que a partir de ahora los sets que vayan volviendo solo se podrán comprar por dinero. Me gustaría que se pudiesen comprar también por gemas, para la gente que no quiere invertir dinero en el juego. Espero que así sea, pero no os lo puedo confirmar, y lo más normal es que no sea así. Y por otro lado, nos dicen que los sets de Lilia UR serán disponibles para comprar. También importante, supuestamente estos sets en algún momento se podían comprar en la Coinshop por monedas de platino. No sé si será hoy ese día, pero se podrán comprar en algún momento. Así que no os preocupéis si por lo que sea nos podéis comprar esos sets, si aparecen por dinero únicamente, ya los podéis comprar por la Coinshop en algún momento. Luego, nuevos trajes, tanto en los Bane Meliodas como de Fraudrin es totalmente normal. Y aparte, aquí tendríamos de las cosas más importantes. Si es el evento de medio año, tenemos Daily Sales, lo típico de rebajas diarias. Que te, bueno, típicos bundles que te dan algún tipo de ítem o algún, lo que sea, ¿no? Alguna rebajita para que piques y te gastes algún dinerillo. Luego, aparte de eso, Half-Aneversary Thank You Bundle. No sé exactamente qué es lo que nos proporcionará este bundle en particular. Pero básicamente, que nos gastemos nuestros dinerillos para conseguir cositas. Y aquí, una de las cositas que más interesan, ¿no? Que sería Half-Aneversary Festival Bundles. Que esto entiendo que serán los tickets 1 y 2. Con esto entiendo que se podrán conseguir unos 111 tickets. Que eran, ¿cuántos multis? No me acuerdo. No me acuerdo en su momento cuántos tickets eran. Pero, no sé si eran 11. Es que no sé si eran 11 multis. Creo que era una completa locura. Creo que, literal, te gastabas ciento y pico euros. Ciento y... 120 euros, algo por el estilo. Pero para la gente que le quiere invertir dinero al juego y no se quiera gastar todos sus diamantes en este banner. La verdad es que viene bastante bien para ir rellenando la barra esta para ir progresando en el banner. Y así conseguir a los Bain lo antes posible, ¿no? Sin necesidad de gastar tantos diamantes. Por otro lado, tendríamos, pues bueno, los típicos bundles de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte tenemos mejoras para los bundles que ya tenemos dentro del juego. No sé si esto será exclusivo de esta celebración o será algo temporal o estará a partir de ahora para siempre. Pero mola mucho porque si tenemos activo el monthly bundle, el pack mensual, parece que vamos a tener un 100% de probabilidad de que nos spawnen los demonios. Es decir, tú haces un evento de boss y a la primera deberías tener el boss. No sé si esto será así o si me lo estoy inventando y no es exactamente esto lo que yo entiendo, pero yo creo que sí. Pues básicamente vamos a tener un 100% más de probabilidad de que nos spawnen el boss. No sé si, insisto, eso será que lo hagas una vez y te salga o que tienes más posibilidades. O que las posibilidades aumentan un 100% más. No lo sé, pero es muy importante. O sea, muy interesante, ¿no? Luego, aparte, el pack semanal también de diamantes tendrá otra ventaja. Y es que cada día, cuando recojamos los diamantes extra del pack semanal, también vamos a recibir 10 tickets de skip. Perfecto, cosas gratis. Bueno, gratis, cosas... Bueno, estábamos pagando ya por el pack semanal. Esto es extra, así que perfecto, más cositas. Y por último, también tendríamos una mejora del pack de bundle de estamina, el cual nos daría una llave del Fuertes Ogres diariamente. Sin más, muy interesante, está genial. Y por otro lado tendríamos los típicos bundles, etcétera. Algunos ítems que se mejoran, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, aparte de eso, Derieri debería aparecer tanto en el ticket de la parte 2 como en los tickets de raza, así que perfecto. Y aquí vamos con una de las cosas que más me asusta. ¿Vale, gente? Esto de aquí. Tenemos 3, 3, 3 nuevos engravings. Meliodas, era de esperar, era totalmente normal. Si sale Meliodas o los Vayne, tiene que salir el engraving de Meliodas. Fraudring, que obviamente tiene que salir el engraving de Fraudring, porque si sale Fraudring tiene que salir el engraving de Fraudring. Y Gother. Gother, sois unos terroristas. No podemos hacer el engraving a todo. Yo no puedo hacer el engraving a todo ahora. No estoy preparado, no estoy preparado. No puedo, no puedo. En fin, una completa locura. Es increíble esta actualización. Es hoy, insisto, hoy. Hoy, hoy. Canal de Twitch. Enlace en la descripción. Si hay mantenimiento a las 6 de la mañana, en el momento se abre el mantenimiento. Yo abro directo y esperamos a que salgan los banners todos juntitos. Porque hoy es el día. Hoy es el día del Vainas Perdidas, gente. Así que, nada más. Espero que este está en GPados como yo. De verdad, agradecería que os paséis por el directo. Sé que soy muy pesado. Pero es un día especial. Así que, por favor. Enlace en la descripción. Twitch.tv. Barra Cacessinic. Y nos vemos en los Summons de Lost Vain Meliodas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!